hola hola qué tal cómo están bienvenidos a mi canal hoy estamos aquí en la tienda de burlington vinimos a mirar qué encontramos y me encontré estas zapatillas muy bonitas muy cómodas vean qué bonitas me llamó la atención su moñito estaban en liquidación por 13 59 varios en esta mesa estaban en liquidación me llamó la atención y por eso pasé por aquí vienen estos por 13 49 esos de color cafecito que se me hicieron muy bonitos esos no estaban en liquidación esos estaban por 19 99 que este color le queda a cualquier color de vestido ve estos negros también estaban muy bonitos pero estos no estaban en liquidación esos estaban por 22 99 estos también con brillo qué bonitos mira 18 69 muy bonitos en con plataforma estaban muy bonitos espero que te guste mi recorrido un tip que te quiero dar es que tengas la tarjeta de crédito de la tienda burlington porque te puedes ahorrar un dinerito yo no gasto mucho la verdad en la tienda pero uso mi tarjeta lo pago cada mes y a veces me mandan regalito que de 5 dólares de 10 dólares me mandan de poquito pero yo gasto poquito si tú gastas un poquito más pues te van a dar un poquito más de regalo así es de que si la puedes sacar pues en la parte de que te dan otros beneficios también aquí ya estamos en el área de los vestidos para las damas y vean nos vinimos al área de liquidación donde están todos en descuento este de 10 89 wow bastante descuento valía 19.99 hay algunos descuentos que si vas a encontrar bastantes grandes este solamente es de 2 dólares ve este está por 5 19 de 7 99 es algo así como que te puedes poner como abajo de la ropa ya ves que ahora todos los vestidos todo lo hacen bien transparente así como ese te puede servir tipo fondo ve este qué bonito bien elegante y este también mira solamente igual 2 dólares pero es algo la diferencia hay veces que te puedes encontrar muy buenas ofertas hay cosas que te puedes hallar hasta de menos de un dólar así que otro tip que te quiero dar es que primero vengas a donde están las áreas de liquidación de las tiendas y si no encuentras lo que andas buscando pues entonces ya te vayas a las demás áreas ese es un buen tip ve este como tipo camisa pero es vestido está largo súper cómodo viene a gusto este también está muy bonito vean me gusta mucho porque tiene bolsas me encantan las faldas los vestidos que tienen bolsas aquí nos vinimos al área de las pijamas y estaban unas muy bonitas la verdad muy cómodas de estas en 7 99 mira qué bonita con las flores muy floreadita muy bonita esta también 12 99 súper cómodas ve esta pijama qué cómoda y qué bonita me encanta el color es marca bebé súper fresca pero no le encontré precio la verdad se me hizo muy bonita muy hermosa pero no le encontré precio aquí esta negra está en 16 99 que tal vez sea el precio de la otra también porque es la misma marca el mismo diseño nada más diferente color este negro también estaba muy bonita ve esta roja también bien cómoda está floreadita también muy bonita de pantalón súper cómodas las de pantalón la verdad está bien fresquecita está un poquito más sencillita pero también igual cómoda y aquí esta marca bebé pero ésta sí ya era en shorts esta me gusta mucho los colores se me hacen unos colores bien alegras esta pijama se me hizo tan suavecita muy bonita por 19.99 vean qué hermosa me gusta mucho el color la textura era como tipo tercio peladita así muy bonita les quise pasar un poquito aquí por el área de los bebés vean qué bonito todo estas toallitas que son tan indispensables para nuestros babies miren por 3.99 este monito también muy bonito por 4.99 el mickey por 9.99 vean qué bonito además de que saben que estaban bien grandes se me hacían de muy buen tamaño y se me hacían económicos la verdad vean aquí el winnie the pooh también muy bonito y aquí está este unicornio que creen creen a cuánto estaba estaba en liquidación solo porque está un poquito sucio estaba por sólo 3.19 pero pues nada más se lava y ya se lava y se desinfecta y todo bien vean estas cobijitas qué bonitas del mickey mouse muy bonitas que se me cayeron tuve que volver a grabar vean estas cobijitas tan bonitas tan calientitas son como tipo costalitos donde puedes envolver a tu bebé para que no se destape y esta vean era una hermosura súper suavecita calientita cómoda económica se me hizo muy barata la verdad por 8.99 y te sirve bastante para que tengas a tu bebé bien envueltito ahora que ya viene el frío vean este detalle qué bonito para que pongas el ultrasonido de tu bebé mira wow ahora para la navidad de decoración este por 5.99 hasta de regalito también lo puedes regalar para que ponga ahí la foto la embarazada de su bebé mira este por 4.99 que está mucho mejor el de 5.99 está bastante más grande por un dólar wow la verdad que sacan tanta cosa tan bonita ve aquí su manita se la puedes poner en una esfera wow qué bonito vean estas sus alcancías qué bonitas también para los babies wow llegamos aquí al área de la cocina vean vean qué hermosa charola estaba súper pesada parecía marmor real la verdad estaba súper pesada por 16.99 muy hermosa muy buen tamaño no muy chiquita no muy grande y aquí también estaba una grisecita vean muy hermosas estaban la verdad déjame saber en los comentarios cuál te gusta más la gris o la o la blanca vean qué bonito también está por 19.99 déjame saber aquí en los comentarios cuál te gusta y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y estos otros súper grandes, ve. Me encantó que estaban bien grandísimos. Por solo $4.99, wow. Vean qué grandes. Quiero agradecerte por haber llegado hasta el final. Gracias de todo corazón. Suscríbete, comenta, dale like. Dios te bendiga. Bye.